¿Qué peine debo usar con mi gato? Sin duda, los peines son nuestro mejor aliado a la hora de controlar la caída del pelo. Sin embargo, pues hay diferencias entre ellos. Así que en este video vamos a probar cuatro, cuatro que de hecho tengo, pero por supuesto no agota todas las posibilidades. Entre ellos se encuentra el Furminator, probablemente uno de los peines más famosos para gatos y también para perros. Y este que se parece, pero no es el Furminator. Y sobre todo, como les había prometido hace un tiempo, voy a concentrarme en comparar estos dos, a ver si hay una diferencia en el desempeño, sobre todo porque este cuesta bastante más que este otro. Así que quédate para ver el video. Bueno, lo primero que quiero mostrarles es que tengo diferentes peines aquí. Yo los clasificaría de el más inútil a uno útil en término medio y diría los que sacan más pelo, los que serían más útiles. Entonces, si nos ayuda la cámara acá, pues como ven, este es más que nada para acariciar al gato porque no le va a sacar nada de pelo. Si nuestro objetivo es sacarle pelo, pues este no sirve de nada. Pero como caricia, estaría bien. Ahora, también quiero contarles que entre mis gatos, pues tengo a los que les encanta que los peinen y tengo otros que nada que ver. Así que de eso también vamos a hablar un poco. Este segundo peine, ya pasando a los útiles, el Petsum, pues está bastante bien en realidad. Y a mis gatos les gusta porque si bien es muy finito, esto es hecho de alambres, pues el punto está en que no inca porque sus puntitas están con una especie de tope circular. Entonces, si ustedes se dan cuenta, pues a gatos como Ash, que les gusta el peinado, pues lo disfruta bastante, ¿no? No se va, no tengo que hacer muchos esfuerzos, sino que en este momento, pues está disfrutando bastante su peinada. Entonces, y como ven, sí recoge algo de pelo. Entonces, el Petsum, a mí me diría, yo diría que el Petsum sí es un peine que puede funcionar, no es muy costoso, al menos en el precio que lo conseguí. Y ahora viene a una de las que les encanta que las peinen, que es Pepita. Ah, supuestamente en la publicidad del Petsum haces así y se cae el pelo, pero, pues no, tendría que ser mucho, bastante pelo para que suceda eso, ¿no? Entonces, esto es lo que ha sacado, digamos, a nivel de pelo el Petsum. Vamos con Pepita, que a ella sí le gusta que le saquen su pelo. Ven, Pepita. Entonces, vamos con Pepita, que ella es amante del peinado, le encanta el peinado. O sea, ha venido a gritarme para que la peine más bien. Entonces, con una gata de pelo largo, pues no está tan mal, ¿no? A ver, a Nikita, pues también le gusta el peinado. Entonces, también se deja suavemente, ¿no? Viene a pedir más peinado. Entonces, es un peine que sí puede servir. No saca muchísimo, pero digamos que la sensación que genera en el gato es muy positiva. ¿Sí o no, gatita? Entonces, acá, por ejemplo, también tenemos una buena sensación de peinado. Bueno, ahí está el Siam antipático, que de hecho es el gato que menos se deja peinado. Ok, vamos a seguir con los que probablemente son los peines más solicitados, ¿no? Bueno, hay que tener en cuenta que tienen precios diferentes. Ya hay que partir por ahí. En principio, ya les voy a poner algunas fotos, pues estos peines tienen ya su tiempo. Estamos hablando de, este lo saqué cuando, lo compré cuando recién salió y llegó acá, tal vez dos años. Y este es más o menos igual, ¿no? Entonces, estos peines, pues tienen como característica que sacan muchísimo, pero muchísimo pelo. Y ahí, por lo visto, no se hace pues a costa de que el gato sufra o algo así, ¿no? Que es lo que alguna vez escuché como crítica. En realidad, pues miren lo que sucede, ¿no? Con el Forminator original, pues saca bastante pelo sin que sea un sacrificio para el animal, ¿no? Y esto sí cae, ¿no? Oye, no te lo vayas a comer. Bueno, entonces, Nikita está pasándolo bien con su peinado. Y de hecho, Pepita ya me está reclamando que también es tiempo de que a ella las acicale. Entonces, esto es interesante. También hay que tener en cuenta que Forminator hay para gatos de pelo corto y gatos de pelo largo. En cambio, esto es solamente para perros e incluso gatos, ¿no? O sea, no es como que hay una diferencia, ¿no? Pero vamos a ver si realmente hace su trabajo o si quizá es muy importante esta diferencia entre perros y gatos. Pero miren, en muy poquito tiempo le he sacado esto a Nikita. Ya vamos a ver qué sucede con el otro, ¿no? Después de haber usado ese peine, pasemos a este, ¿no? Que por cierto es más grande, ¿no? A ver. Entonces, miren, no está nada mal tampoco, teniendo en cuenta que ya la primera pasada la había hecho con el otro peine. Entonces, había menos pelo que retirar. Pero tampoco es algo que le incomode a la gata. Entonces, vamos viendo que no está nada mal. Está tan peinada en este momento la gata que el peine está resbalando. O sea, ya ni siquiera saca nada. O sea, ya saqué todo lo que tenía que sacar. Pero vamos con un caso más complicado. ¿Ya? Eso es lo que tengo aquí, ¿no? De esta gata. Ya, pero ya acabó tu turno. A ver, vamos a peinarla por acá. Que aquí he peinado menos. A ver si saca más. Ok, va sacando, ¿no? Va sacando ahí. Quizá en este no cae tan fácil como en el otro. Pero yo diría que no es un gran problema. Bueno, y Nikita ha decidido jugar con sus pelos sacados. Ya, esto voy a traer una bolsita. Porque si no, esto va a ser un desastre. Muy bien, ya traje una bolsa. Y ahí estoy guardando los pelos. Pero vamos a seguir con Ash, ¿no? Vamos a... Ahora con Ash vamos a empezar con el amarillo. Con el Fof Nimarut. Así se llama este. Entonces... No está nada mal. Por si acaso pueden ver este video en su televisor en 4K. Si es que quieren que se vea un poco más nítido, ¿no? Para que puedan observar las diferencias. Entonces, ahí estoy peinando Ash. Y este es el resultado. Entonces, ahora el Forminator va a ser el segundo en pasar. Ya vamos a ver. Sin duda hay una diferencia, ¿no? Ahora vamos con Pepita. Que es una gata que le gusta el peinado. Ven, Pepita. Pepa. Ven. Ven, Pepa. Pepa, ven. Ya, ven. Ven para peinar. Vamos ahora con la otra. Entonces, bueno, no le he dado tantas pasadas. Faltan un par de pasadas para Pepa. A ver. Entonces, miren, más o menos... Esto es lo que puedo ir sacando, ¿no? ¿Qué les parece? Hay ciertos puntos a favor de unos y hay ciertos puntos a favor del otro. Vamos a ver con Ash otra vez. Entonces, sigue sacando. Entonces, podemos hacer esto, ¿no? Presionar, pero en este caso no cae tan fácil. En este otro, sí es mucho más fácil, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahí hay una pequeña diferencia. Vamos a ver si podemos traer otro gato para seguir probando. A ver, con Blue acá. Ahora tenemos a Blue, ¿no? Quiero que se fijen en que están prácticamente limpios. O sea, no hay mayor detalle. Eso sí, miren, con el paso de los años, esto está como medio sucio, medio oxidado. En cambio, este no tanto. No hay algo por ahí, pero no tanto. Bueno, quizá la cámara no es muy buena para enfocar detalles, pero quería que lo sepan. Igual les mostraré algunas fotos. Entonces, primera acá, segunda acá, primera. ¿A ti no te gusta? Entonces, quiero que vayan viendo. Entonces, miren la diferencia. Creo que este se ha caído por acá, pero quiero que miren la diferencia, ¿no? Yo le tenía bastante más fe al calidad-precio, pero por lo visto el Forminator tiene lo suyo, ¿no? Y esto ha sido hecho en el mismo gato, al mismo tiempo, ¿no? Es bastante evidente, creo, ¿no? Que este está teniendo un mejor desempeño. Ahora vamos a probar estos peines en un gato difícil. O sea, un gato que detesta que lo peinen y en este caso es Siam. Vamos a ver cuál le molesta más. Y ahí yo tengo ya una premisa, porque, digamos, no es la primera vez que peino a mis gatos, pero creo que va a quedar muy claro. Voy a traer a Siam. Ok, acá tengo a Siam, que al ver los peines ya huye porque él detesta que lo peinen. De hecho, el problema es que se le forman motitas y al peinarlo, pues, esto se vuelve muy complicado, ¿no? Entonces, miren, por ejemplo, acá está huyendo. No, está metiendo las garras, simplemente están cortaditas. Pero, miren, saca pelo, ¿sí? Y vamos ahora con el Forminator. Ah, perdón, ahí. Ya, bebé, ya, tranquilo. Entonces, en realidad, ambos le molestan igual. Ya, ya, ya. Entonces, ahora, quizá el que soportaría más de todo sea este, ¿no? El Pet Zoom. Que no lo, no tendría un desempeño tan molesto en ese sentido. ¿Ok? Entonces, miren, estos son los resultados. Es un gato complicado. Aquí, bueno, está medio suelto. Pero se podría decir que son más o menos similares estos. Igual, este gana por su cantidad, ¿no? Es casi el doble del, bueno, no sé si es el doble, pero es una, es como una tercera parte, más o menos. Es como un tercio más. Entonces, esas serían las diferencias. Vamos a ver algunas conclusiones. Bueno, entonces, después de esta experiencia que les he mostrado, ¿qué podría decir? Pues, bueno, hay varias cosas que podría decir. Es decir, no estoy seguro de si por el precio de este se justifica no comprar este, ¿no? Pero es cierto que si es que, por ejemplo, este yo ya veo que empieza a perder sus muelitas o empieza a oxidarse, pues pudiera comprar otro. Y de todas maneras seguiría siendo mucho más barato que comprar uno solo este, ¿no? ¿A cuánto se equivale uno de estos en estos? Pues ahí les voy a dejar la matemática en la descripción. Ahora bien, es cierto que este tiene un mejor desempeño, ¿no? Es, de todas maneras, algo innegable o al menos en estas condiciones, ¿no? Después de haber pasado este tiempo, este sigue teniendo una buena performance o un buen desempeño. Este, quizá no tanto por el tiempo que ha pasado, pero quizá sería interesante probarlo con uno nuevo, ¿no? De repente ahí las cosas cambiarían. Pero sí ha sido evidente que el Forminator ha funcionado mejor, aunque no abarca tanto del lomo del gato a diferencia de este. Entonces, esto sería lo que yo tengo que decir en principio. Es cierto que existen Forminators para gatos de pelo largo. Este es un Forminator para un gato de pelo corto. Pero en principio yo diría que si es que está en tus posibilidades, pues quizá este peine te podría ayudar a ahorrar tiempo y esfuerzo. Pero tampoco creo que este, digamos, no valga la pena si es que tu presupuesto no da para este. Yo siento que, pues, en principio, si es que este me facilita el trabajo, pues no significa que este no funcione. Solo que con este saco más en menos pasadas y con este seguramente voy a tener que sacar un poco menos y usando más pasadas por ello, ¿no? Para que pueda completar el proceso del peinado. Entonces, dime cuál ha sido tu experiencia con peines, cuál me recomiendas que pruebe y a ver si es que también lo traemos aquí al canal para poder analizarlo. Podríamos decir que ambos cumplen su función, pero sin duda este sobresale, ¿no? Al menos en las condiciones en las que está este, pues este sobresale y yo diría que no son malas opciones ninguna de las dos, pero si el presupuesto te da para este, pues yo diría que mejor este. Eso sí, si es que tienes perros o gatos y tienes perro de pelo largo o tienes gato de pelo largo, pues tendrás que comprar otros, ¿no? Tendrá que haber extras. Ahora, respecto de los gatos que odian peinarse, pues tengo malas noticias. Todos los peines que hemos visto hoy día, pues no les gustan. Así que, digamos que sigue generando molestias, ¿no? Cuando vemos en las publicidades a gatos felices siendo peinados, pues son gatos elegidos precisamente porque les gusta que los peinen. No como el caso de Siam, que es un gato que detesta que lo peinen, se habrán dado cuenta. Y bueno, ya está. Espero que este video les ayude a tomar mejores decisiones. Nada de esto es patrocinado como siempre. Y si tienes alguna pregunta o tienes algún comentario, puedes dejarlo en la parte de abajo. Nos vemos en un próximo video. Chao, chao. Voy a terminar de peinar a mis gatos. En esta ocasión presentamos el sorteo de la independencia. Como sabemos de la importancia de la hidratación en los gatos, vamos a sortear dos fuentes eléctricas Catip Pixi. Son fuentes de la última línea que lanzó Catip y que ya hemos realizado en el canal. Pero esto es solo el inicio. Habrá premios sorpresa añadidos a esos dos ganadores que vendrán de parte de nuestros auspiciadores. No dejes de suscribirte para que conozcas los otros premios que iremos presentando poco a poco en todas nuestras redes. Y hay más. Si superamos los 100 números vendidos, sortearemos una tercera fuente Catip Pixi. Y si superamos los 150 números, sortearemos una cuarta fuente. Y así, cada vez que vendamos 50 números extra, sortearemos una fuente nueva. Hay más novedades. En esta ocasión pueden participar peruanos y residentes de cualquier lugar en donde puedan hacer envíos de Amazon. En sorteos previos ya hemos hecho envíos desde Amazon México a ganadores mexicanos. Así que conocemos bien el procedimiento. El sorteo se realizará el jueves 29 de julio de este año. El costo del número es $7.50 para los residentes en Perú y $2 para los que residan en el extranjero. Puedes comprar los números que desees y así estarás apoyando a este canal. Los detalles los dejo al final del video. Seguramente en más de una ocasión te has hecho preguntas como estas sobre el cuidado de tus gatos. Por eso hemos creado el Dato Gatuno, un grupo de Telegram donde encontrarás las respuestas. Si tienes una consulta o recomendación sobre un producto o servicio, si quieres difundir una iniciativa gatuna o encontrar una campaña de esterilización, este grupo te puede servir. Así que ya lo sabes, únete porque mientras más seamos, más información tendremos. Encuéntranos en Telegram como el Dato Gatuno. ¡Gracias!